Esta feria es una muestra patente de la preocupación del gobierno del presidente Sebastián Piñera por solucionar el problema de la empleabilidad que afecta de forma tan importante a toda nuestra región. Aquí como tú ves, ha sido un éxito esta feria, si bien la cantidad de empleos que se ofrece, son más de 2.000 empleos a través de 32 empresas que están participando en esto, entonces esperamos realmente y de todo corazón que la gente que está buscando empleo logre encontrarlo acá. Y los empleos que se ofrecen son de distinto tipo, de tal manera que difícilmente alguien que quiera trabajar no va a encontrar un puesto donde, una empresa donde está. Es lo que desea el gobierno que cada uno que está buscando trabajo puede encontrarlo. Se han organizado, tú sabes, más de 73 ferias a través de todo el país. Se han ofrecido una cantidad enorme de empleos, 86.000, se han ofrecido 86.000 empleos. Entonces, eso es una muestra patente, como te digo, de la preocupación real del gobierno para solucionar el problema del empleo que afecta a parte de nuestra propia patria. ¿Este tipo de iniciativas continúa por lo visto? Sí, continúa. En el resto del país continúa. Y con la misma intención de acá, solucionar el problema de empleabilidad. Es un programa que se llama la ruta del empleo. Es un programa del gobierno que tiende a reunir en un solo lugar a quienes necesita el empleado y a quienes necesita empleo. Así que nuestro deseo es que cada uno de los que viene a esta feria en busca de empleo, no importa. ¡Aquí está, amiga! ¡Buena producción! ¡Aquí está! ¡Wata! ¡Aquí está! ¡Gracias! Chile lo hacemos todos. Gobierno de Chile.